¿Te fascinaron las pelis que tocan el tema del multiverso como Spider-Man No Way Home, Doctor Strange o Coraline, pero no encuentras otras similares? No te preocupes, hoy te traigo el resumen de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo o Everything Everywhere All At Once de 2022, la peli más nominada a los Oscars. En nuestro universo, Evelyn Kwan, un inmigrante chino-estadouniense, dueña de una lavandería, será auditada por el Servicio de Impuestos Internos. Su esposo, Waymon Wan, trata de pedirle el divorcio, mientras se preparan para el Año Nuevo Chino. El exigente padre de Evelyn, Gong Gong, está de visita. Su hija, Joy, llega con su novia Becky, para ser de traductora en su cita con la inspectora Deidre. Evelyn, quien acepta regañadiente su relación, se niega a que Joy la presente a su padre como su novia. En una de las cámaras de seguridad, se ve a Waymon comportarse extrañamente. Becky es presentada a Gong Gong como la buena amiga de Joy, quien dolida se retira. Evelyn trata de mostrarle su cariño, y solo atina a decirle que está gorda. Esa tarde, asisten a la cita con Gong Gong. En el elevador, el cuerpo de Waymon es tomado por Alpha Waymon, una de sus versiones en el multiverso, quien le advierte que corre peligro si va a su cita y le pide esconderse en el armario del conserje. En segundos, ve su vida pasar. Su nacimiento, primer amor, su ida con Waymon hacia América, el inicio del negocio, su embarazo y reconciliación con su padre. Todo gracias a la tecnología del salto. Le da instrucciones y le ordena no contárselo a nadie, ni a él mismo, pues no lo recordará. Alpha Waymon abandona su cuerpo dejándola perpleja. Evelyn no obedece y asiste a la auditoría. Deidre se percata que ciertas compras han sido consideradas gastos empresariales. Ella decide seguir las instrucciones de Alpha Waymon, dando un salto al armario. Él le revela que necesita su ayuda para combatir el mal en su universo. Deidre interrumpe señalando que podría denunciarlos por fraude. Alpha le dice que ella es el resultado de años de fracasos continuos. Una versión de Dreyde los ataca. Les dan de plazo hasta las 6 pm para que rehagan su declaración de impuestos. Waymon piensa que el extraño comportamiento de Evelyn se debe a que vio los papeles de divorcio, mientras ella cree que él sabe del multiverso, pues en ese papel Alpha Waymon escribió las instrucciones. Cuando Deidre se acerca, Evelyn la golpea, pues cree que es la versión maligna. Waymon aclara que se refería al divorcio. Cuando los guardias llegan, Alpha Waymon acude a la tecnología de salto que permite a los usuarios acceder a habilidades, recuerdos y cuerpos de sus propios universos, mediante la realización de acciones extrañas. Logra vencerlos con su cangurela. En tanto, en el universo en el que Deidre la hirió, reciben a Yobu Tupaki. Una versión omnicida de Joy, quien busca eliminar a la Evelyn de nuestro universo. Yobu toma el cuerpo de Joy de nuestro universo para buscar a sus padres. Alpha Waymon explica que cada elección de vida crea un nuevo universo alternativo. En su caso, proviene del Alpha Verso, dirigido por la difunta Alpha Evelyn, quien creó la tecnología de saltoverso. Ella sugiere dejar morir a alguno que otro universo, pero Alpha revela que Yobu ha creado un agujero negro para destruir el multiverso. Tras ver morir a miles de versiones de Evelyn, creen haber encontrado en ella a su salvadora. Encuentran a Deidre, quien ha accedido a una versión de luchadora libre. Alpha Waymon intenta activar la habilidad de gimnasta, pero es demasiado tarde. Finalmente, Deidre lo vence y acorrala, quedándose a solas con Evelyn. Alpha Waymon le dice a Evelyn que para acceder al universo donde sabe artes marciales, debe declarar su amor a Deidre, pero falla en el intento. Por error, salta a un universo donde se fue a su casa. Deidre la saca de allí. Alpha Waymon se ve en busca de la Evelyn correcta. Waymon aparece. Evelyn se teletransporta al universo, en el que él señala que siempre notó su descontento en el matrimonio. Cuando Deidre se lanza contra ella, Evelyn logra acceder al universo deseado. Allí se quedó en China, fue salvada por una maestra que le enseñó las artes marciales y llegó a ser una estrella. Tras vencer a Deidre maligna, Evelyn le dice que su vida sin él hubiese sido hermosa. Alpha Waymon reaparece y la lleva a un lugar seguro. Evelyn salta al universo donde se estrella de cine, pero él la trae de vuelta. Explica que cada saltoverso abre una grieta que con la práctica aprenderá a sellar. Advierte que solo debe acceder a los universos para conseguir una habilidad, pues si se queda, podría morir. Le cuenta que la mente de Yobu Tupaki se dividió después de que Alpha Evelyn la presionara. Ahora, experimenta el multiverso a la vez y puede manipular la materia a voluntad. Antes de continuar, Alpha Waymon dice que regresó porque vio su gran potencial. Evelyn salta a su universo como estrella encontrando a un Waymon adinerado que asista a la band premier. Es forzada a regresar al ser arrestados. Alpha le sugiere orinarse antes de ser dormido. Yobu Tupaki encuentra el alfaverso provocando fallos en la red. Aparece en nuestro universo. Antes de continuar, les recuerdo que me ayudarían mucho con un like, suscribiéndose o compartiendo el video. Además, me gustaría leer sus comentarios o sugerencias de pelis que quieran que resuma. Les recuerdo que estaré subiendo los demás resúmenes de las nominadas al Oscar. Ahora sí, continuemos. Cuando el oficial dice que no puede estar allí, Yobu rebelde se niega a irse. Vence a los policías de formas distintas manipulando la materia y universo. Evelyn se da cuenta que Yobu tomó el cuerpo de Joy. Ella le echa la culpa por distanciarla de su hija. Advierte que es fuerte al igual que ella orinándose encima. Pero fallando en el intento. Accede a un universo en el que los dedos son salchichas, una rama evolutiva del ser humano. Yobu ayuda a una estresada Evelyn a abrir su mente. Visualiza el agujero negro que creó en forma de dona en el que depositó sus sueños y aspiraciones. Yobu afirma que la verdad es que nada importa. Alpha Gong-Gong la salva de convertirse en una fuerza maligna. Alpha Weimon asegura que ella es su salvadora y que es capaz de hacer todo porque ella ha fracasado antes. En ese instante Joy toca la puerta. Descubre que Yobu ha localizado el alfaverso. Antes de desconectarse, Alpha le pide alejarlos de Joy a quien ata. Evelyn intenta explicarles que son controlados por sus versiones de otro universo al igual que el mapache de la película que controla al chef para que cocine bien. Haciendo referencia a Ratatouille. Alpha Gong-Gong le ordena matar a Joy para evitar que Yobu la use para ingresar a nuestro universo pero no puede hacerlo. Él los apunta convencido de que la mente de Evelyn se ha visto comprometida. Ella da saltos inexactos hasta llegar a un universo donde descubre una habitación secreta en esa misma oficina. Regresa y noquea a Alpha Gong quien envía soldados para aniquilarlas. En tanto, intenta abrirse a Joy cuya depresión e insatisfacción se debe a que Yobu la ha poseído. Los acorralan por lo que Evelyn se ve forzada a presionar su mente. Accede a un universo en el que tras un accidente pierde la visión y se formó como cantante. Adquiere una gran capacidad pulmonar lo que le permite luchar sin ahogarse por el gas. Consigue máscaras para que Waymon y Joy puedan salir. Accede a otro en el que volantea venciendo a los soldados. Se enfrenta con una chica que usa a su perro como arma. Tras beber tona gaseosa en segundos accede a un universo donde es cocinera. Cuando lucha con otro muchacho dañan su tecnología de salto. Para acceder a otra habilidad él debe introducirse el premio a mejor inspector de hacienda en un orificio pero ella lo impide. Un guardia se les adelanta y tras introducirse al objeto obtiene la habilidad. Evelyn le sopla la nariz al chico y se enfrenta al grandulón. En la lucha contra ambos ella entra y sale de distintos universos. Logra quitarles ambos objetos dejándolos débiles. Alpha Gong la acorrala y prepara una granada para morir juntos pero Evelyn entra en un universo en el que tiene el poder del Kung Fu en el meñique. Tras la explosión derrota a los demás soldados. Alpha Weimon va en su rescate. Asegura que su plan de rescatar a su hija ha hecho enojar al multiverso pero podría funcionar. En ese momento agoniza pues Jobu hirió a los técnicos del alfaverso incluido él. Weimon retoma su cuerpo. Cuando Jobu le enfrenta la mente de Evelyn se fragmenta y colapsa. En todos los universos Evelyn se muestra consternada. Salta incontrolablemente en verso hasta llegar al universo actual en el que se prepara para la fiesta. Evelyn confronta a Joey cuyo cuerpo es ocupado por Jobu. Viajan a través del multiverso extraño y diverso. Jobu revela que ahora puede ver todo al igual que ella y que no quiere pelear. La lleva a la dona de todo. Evelyn le pide devolverla a su hija pero Jobu confiesa que ella es Joey y que ha sentido lo que es tenerla como madre. Cuando le muestra a la dona Evelyn se queda en trance. Explica que ha estado buscando a una Evelyn que pueda ver al igual que ella que nada importa. En el universo de Evelyn estrella Waymond se pregunta que hubiese pasado si se quedaban juntos. En nuestro universo Evelyn revive. En el universo actual y en el de las salchichas Evelyn le pide a Deidre callarse. Evelyn estrella le detalla su triste vida juntos al Waymond adinerado. En tanto en el universo actual Deidre llega a autorizar la incautación de sus bienes. Evelyn comienza a actuar de manera egoísta en sus otros universos lastimando a quienes la rodean. En nuestro universo cuando Waymond intenta detener a Evelyn ella provoca que salte en verso sin control y llega a lastimarlo. Evelyn visualiza las consecuencias de sus actos en cada universo. En nuestro universo hace un salto verso más incontrolable que los anteriores hasta llegar al universo desierto en que Jobu y ella son piedras. Durante la charla Jobu confiesa que esperaba que ella la convenciera de no entrar a la dona que en realidad fue construida para que Jobu intente morir. Cuando están por entrar a la dona Evelyn se distrae tras escuchar a Waymond en el universo actual convenciendo a Deidre de dejarla libre y aplazar la auditoría. El Waymond adinerado recuerda que Gong siempre dijo que era muy noble afirmando que su lucha se basa en la amabilidad. El Waymond de nuestro universo suplica que dejen pelear y en cambio sean amables. Jobu la existencialista. Waymond adinerado señala que hubiese sido feliz viviendo honradamente con ella. Decide seguir el consejo de Waymond pero Jobu la interrumpe. Luego de intentar que la acompañe a la dona se cansa y la traen a nuestro universo. Los luchadores de Alpha Gong arrementen contra Evelyn quien usa sus diversos poderes del multiverso para brindarles felicidad. Le da entender a Deidre que incluso ella merece sentir luego del complicado divorcio con su esposo. En el universo desierto usa los Google eyes para darle alegría a su vida e intenta acercarse a Jobu. Repara su daño en los otros universos entre ellos en el que es una chef. Jobu logra llegar a la dona. Alpha Gong acorrala a Evelyn quien se debilita luego que Gong le prohíba llamarlo padre. Ella le reprocha por haberla dejado ir tan fácilmente. Afirma que el Ben Joy es reflejo de una Evelyn joven pero gracias al universo tiene una persona amable que la sostiene como Becky a quien la presenta como su novia finalmente. Jobu decide entrar a la dona pero Evelyn se lo impide. luchan saltando por distintos universos mientras Jobu afirma que la vida es un gran cubo de mierda y que la dona es el único lugar donde encontrarán la paz. Evelyn gana fuerzas y le dice que es su madre. La abraza a tiempo siendo ayudada por Alpha Gong Gong y Weymond. Joy le pide dejarla ir pues cada que están juntas terminan lastimándose. Evelyn la retina a Joy y dice que incluso cuando la vida es un gran sinsentido y aunque podría estar en cualquier otro lugar viviendo su vida siempre querría estar con ella. Joy pregunta si la acepta como el desastre que es. En tanto Evelyn aprovecha los pequeños buenos momentos restantes de los universos y se reivindica. Finalmente Jobu regresa siendo salvada por Evelyn quien finalmente se abraza con Joy. Algún tiempo después con la mejora de las relaciones familiares regresa al edificio del IRS. Mientras Deidre habla la atención de Evelyn se dirige momentáneamente a sus yo a lo largo del multiverso.